El proceso de consolidación de las escuelas deportivas orientadas a la masificación se ejecuta con total eficiencia en el marco del cumplimiento de la meta 29 como una acción de constante desarrollo por la coordinación técnica del Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Las disciplinas deportivas que vienen siendo impartidas a los menores participantes de la ciudad de Yurimaguas son básquetbol, atletismo y natación, las mismas que cuentan con docentes especializados que trabajan en distintos horarios con una única finalidad de afianzar la práctica del deporte como estilo de vida saludable en los menores de la ciudad. Las escuelas deportivas persiguen entre otros propósitos la búsqueda de jóvenes talentos del deporte que podrían pasar por un proceso de selección hasta lograr su participación en certámenes deportivos de carácter internacional como los Juegos Panamericanos. Además, en la región Loreto se impulsa la disciplina de natación como deporte bandera, cuya competencia de carácter regional se llevará a cabo en el mes de diciembre del año curso, en la que participarán los mejores exponentes de natación a fin de prepararlos para torneos regionales y nacionales. Estamos trabajando en la consolidación de las escuelas deportivas municipales orientadas a la manipulación, en este caso trabajando en este espacio de la piscina semiolímpica con la natación que es la escuela bandera que se ha designado a través de todos los representantes de la región que participan en esta meta 29 y el cual también pues preparándonos lo que va a significar el festival interno en el mes de noviembre y el festival regional que se va a llevar a cabo en la ciudad de Yurimaguas. Vamos a llevar a nuestros mejores exponentes, a nuestros mejores representantes para participar justamente en una contienda, en un festival a nivel de las provincias que forman parte de la meta 29 a nivel regional, así como también en lo que significan las escuelas deportivas que en este año estamos consolidando como son el básquetbol y el atletismo, que se lleva a cabo el básquetbol en el Provisión Cerrado, IPD y el atletismo en horas de la tarde en el estadio municipal, donde los niños vienen abrazando todos sus conocimientos y capacidades que los técnicos deportivos les vienen impartiendo y de esa manera pues ir cumpliendo paso a paso todo lo que nos va exigiendo las normativas, los instructivos de la meta 29 y por ende pues hacer los informes respectivos a la instancia correspondiente de lo que venimos desarrollando hasta el momento. Con consolidación de las escuelas deportivas que hemos iniciado el año pasado 2016 con lo que es la implementación de las escuelas de básquetbol y atletismo y este año implementándose la escuela deportiva bandera que es la natación, reiterando que esto va a culminar con un festival a nivel regional en la ciudad de Iquipus que ya tenemos fecha que va a ser el 7 y 8 de diciembre en la cual van a participar nuestros representantes que están en la escuela deportiva bandera en las diferentes, en este caso que vienen practicando los estilos correspondientes que en este caso el técnico deportivo profesor Fernando viene impartiéndoles, dándoles los alcances necesarios para potenciar en ellos esas capacidades y cualidades que tienen en este caso en la natación. El básquetbol se lleva a cabo en el colegio cerrado IPD de 3 a 5 de la tarde los días martes, jueves y sábado y el atletismo lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 en el estadio municipal y la escuela bandera de natación que nos llevamos a cabo aquí en el colegio de Blanco Jauregui en la piscina semiolímpica de 6 y media a 8 y media de la noche, lunes, miércoles y viernes. Esto lo venimos ya implementando, como reiteramos, este es el cuarto mes que venimos trabajando, esperando que conforme vayamos avanzando los niños también vayan consolidando más su aprendizaje en lo que concierne a las disciplinas deportivas en las cuales, en este caso, el IPD a través de las municipalidades, en este caso, quienes son las encargadas de realizar estas actividades y el IPD, que es un inercio muy importante para poder llevar a cabo, en este caso, esta meta 29 de construcción de la escuela deportiva municipal.